Con Beneplácito recibió el gobernador Uveibar Delgado la decisión del gobierno nacional de militarizar a Buenaventura para frenar la ola de violencia en esta ciudad. La información no la tiene Catherine Estacio. Catherine, buenas tardes. Buenas tardes. El gobernador del Valle mostró su satisfacción por la militarización que hizo el gobierno nacional en el municipio de Buenaventura. Aseguró que espera que esto reduzca la criminalidad en el puerto, pero pidió además la militarización de la vía al mar, donde hay varios socavores de explotación minera. Afortunadamente ya el ministro de la Defensa autorizó nuestra solicitud de militarizar las comunas más deprimidas y donde se estaba prácticamente adelantando una serie de crímenes, como son las comunas 3, 4, 6, 11 y 12. De tal manera que allí hay una militarización que nosotros hemos solicitado y en buena hora. Yo he pedido que se militarice la zona donde se está excavando minería ilegal. Hay 32 socavores en el corredor más importante de Colombia, que es Buenaventura a Bogotá, donde cada 20 segundos pasa un container. De tal manera que si nos cae la vía, se cae la economía del país. El gobernador del Valle reiteró su solicitud al gobierno nacional para que la mercancía de contrabando que sea incautada en Buenaventura se quede en el puerto. No solamente con la militarización, creo que hay otras alternativas importantes, cual es la ayuda humanitaria que el gobierno nacional nos va a dar a través de la DIAM. Porque hemos solicitado también que el Ministerio de Hacienda autorice que toda la mercancía de contrabando que entre por Buenaventura, que se quede para una ayuda humanitaria a esas comunas que han tenido una situación lamentable de sangre. El gobernador dijo que espera que la fuerza pública vaya de la mano con el compromiso social para mejorar la situación de violencia que hoy presenta el municipio de Buenaventura. Esta es toda la información desde la Gobernación del Valle. Caterin Estacio, Noticiero 90 Minutos. Caterin Estacio, Noticiero 90 Minutos.